Dios les bendiga hermanos y amigos, aquí también el regreso del chef. Acá regresando a ayudar, ya a esta chuleta le puse sal, esto es un poquito de ajo molido por acá. Ponerle ajo, un poquito de comino, vamos a ver el comino. Comino, vamos a ponerle un poco de limón, el sender de pohon. Aquí está, un poquito de limón. A estas chuletas, para que quede bien rica. Una chuleta en limonada, con bastante limón. Y el agua, espero que hoy no me pase. Esta es la cantidad que le voy a poner de agua a estas chuletas en limonada. Así que miren por acá, chuleta de cerdo. Con el tenedor. Con el tenedor me está mandando la jefa. Ya usted sabe ya. Ahí está ella, la maestra chef está dando órdenes. Miren el tamaño de esta chuleta. Miren eso, hermano. Y amigos, parecen sábanas. Miren esas chuletas. Qué buenas están para que agarren todo, todo el limón y todo. Miren eso. Aquí estamos. Con el tenedor. Con el tenedor dice ahí. Vamos a ver. Así que vamos a hacerle caso a la jefa. Ahí estamos, miren. Está abajo, la ponemos para arriba. Ya están ya. Ya están todas ya. Vamos a agarrar el sabor, sabor. Vamos a ponerle por acá la tapa a la olla. Así que miren esto. Chuletas de cerdo en limonada. El regreso del chef Novato. La maestra chef. La tapa a la olla no, al caldero. La tapa al caldero. Al caldero. Así que le acabo de poner la tapa. Por eso tienes que regresar más a menudo. ¿Se te olvidan las cosas? Se me olvidan las cosas. La verdad que sí ya. Me demoré en regresar. Pero es que estoy por acá al ucraniano. Que no me daba chance de cocinar. Así que gracias, gracias, gracias. Por aquí estamos para servirle. Dios le bendiga y le guarde. Nos vamos. Nos vemos.